No vienes, vienes la vida del bautizón, cantamos, señores, un día viene la luz de la ciudad, vienes la luz de la ciudad. Levantate de mañana, final se amaneció. La luz de la ciudad, vienes la luz de la ciudad, vienes la luz de la ciudad. La luz de la ciudad, vienes la luz de la ciudad.